lo paranormal siempre está presente en todo momento no sabes lo que pueda pasar en un futuro si es que a ti se te presenta alguien o un ente en este momento le presentamos un cortometraje relacionado al terror a las actividades que pueden suceder a veces también recorrimos a lo que es el internet a las redes sociales a los vídeos que cuelgan algunas personas creen que los vídeos que en realidad puedan suceder en ficción suelen suceder en la vida real hoy le traemos un talk con vídeos grabados en el momento en el acto de apariciones fantasmales como verán les dice que la página que buscan no existe y según la leyenda debes darle refresh a la página cada minuto exacto y a la sexta vez si eres elegido te redireccionará al portal donde podrás ver el contenido yo lo he intentado varias veces pero no lo he conseguido así que déjenme en los comentarios ustedes lo logran no lo he intentado ¡Gracias! ¿Buena? Hola, ¿cómo estás? Mejor, gracias Oye, sí se mancharon mucho contigo hoy, ¿no? No importa, ya estoy acostumbrada Pero no es algo a lo que te tienes que acostumbrar, deberías hacer algo Pues no sé, tal vez lo haga Bueno, está bien Oye, ¿y tus papás se fueron? Sí Otra vez estoy sola De haber sabido No digas tonterías Ok, ya está bien ¿Y qué hacías? Nada, en internet Estaba a punto de ver al mismísimo diablo en persona Órale, qué productivo Pues ahí me lo saludas, no te molesto entonces Bueno Gracias por llamar De nada, descansa Igual tú, bye Bye No 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 ¿Quién es? ¿Quién? El diablo ¡Fue ella para la policía! ¡Policía! ¡Policía! ¡Quieres entrar a la liga! 066 ¿Cuál es la emergencia? Pero antes que empiece el talk Aquí le mostramos una foto Que fueron enviadas por un seguidor del canal Aquí se ve un reflejo Que está sobre la luz De la oscuridad A veces las almas de los que se van de este mundo Siempre quedan aquí en la tierra Ya que su labor o su trabajo jamás terminan O no se quieren ir Aquí una muestra de que las personas que mueren Siempre siguen estando en la tierra Aquí le mostramos en el video ¡SUSCRIBETE! P venta Qué raro un columpio Aparato de ejercicio Moviéndose solo No hay nadie De personas Se checan Bye Unos investigadores paranormales E ingresan a una mansión A altas horas de la noche Para averiguar unos casos De una presencia En ese momento Se dan cuenta que abajo de ellos Hay como un cuarto subterráneo E ingresan para averiguar Que es la aparición Que se le había dado Aquí el video ¿Es algo? Sí, espérame, espérame La cámara, la cámara Sí Espérame 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 Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, Dios mío ¿Hay alguien aquí? ¿Qué pedo? No hay nadie, güey Ay, Dios mío Está bien chiquito, güey Hola ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Algo? Bájate, güey Bájate, güey ¿Qué hay? ¿Qué pasó para eso? ¿Qué hay? Pues no hay nadie Bájate, güey No, sí se vio algo ahí Pero que yo también lo vi Estaba alguien aquí, mira No, 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 no Aquí, güey ¿Aquí? Ahí, güey Pero no hay nadie Te juro que diste algo O sea, realmente diste algo ¿No te confundiste algo? No, aquí estaba algo Engachado, güey Alguien engachado Pero mira, güey Está tapado, güey Está tapado, güey Pero realmente diste algo ¿No diste algo No diste algo No, no sé Tonta No, 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 por No sé, güey Pero no, güey Lorena ¿Qué pedo? Y es un cuartito chiquito, eh ¿No está grande? No, no Y no hay salida para nada ¿En serio? Sí Pero yo vi algo ahí Pero no vi que era Tú también Sí, yo también lo vi, Lorena Yo no me puedo bajar ¿Te puedes bajar? No ¿Eh? ¿Puedes bajarte? No, yo no puedo bajar ¿Eh? ¿Cómo me voy a bajar? Está altísimo Ay, Dios mío ¿Qué pido? ¿Hay una presencia aquí? Miren Y aquí está una Una andadera ¿Qué es esto? ¿Es de un bebé? Sí Un portabebé Un portabebé Perdón, amigos ¿En serio hay ni una puerta allá abajo? No hay nada, Lorena No hay nada Mira, está todo cerrado Te lo juro, te lo juro Que está todo cerrado ¿Quieres bajarte? No, no Dios santo de la vida Payaso Eh, güey Y no hay Es el único Hueco Vean El único hueco Es por donde Bajamos, güey Amigos Ay, Padre, Dios Ahí voy, Lorena Agárra, güey Agárra, güey No voy a subir, güey Esto santo no hay Dios mío Ay, Dios mío Ay, güey Ay, qué seguía, güey Ay, Dios mío Hay algo adentro, güey Hay, hay que checar bien la cámara A ver qué es ¿Qué chico? Vamos a checar ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que era? Ay, espérame Ay, hay que checar bien la cámara A ver qué era lo que había allá abajo Payaso, pero ¿estás seguro que viste algo así? Muy feo Sí, güey Como que estaba alguien entachado, güey Como intado así, güey ¿Estás seguro? Aquí mostramos un video de un muñeco Ya que a veces extrañas cosas suelen pasar O suelen sonar cuando los muñecos se quedan solo en la noche Aquí veremos a este muñeco Que de la nada empieza a moverse Y también suceden cosas extrañas Aquí el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una persona sale a dar vueltas en su carro Y se topa con una niña en un parque A la una de la mañana El hombre ve que la niña está sola en el columpio Pero le hace una conversación Y la niña indica que no está sola ¡Suscríbete al canal! a veces cuando las personas caminan de un momento u otro si aparece un ente ahora verán en este vídeo a altas horas de la madrugada una persona camina llegando a su pueblo y entrando aparecen unas siluetas un fantasma o algo que en verdad cuestionen ustedes mismos aquí les dejamos el vídeo a la madre a su madre Mamá 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 Esto ha sido todo Suscríbete al canal de Lucky Strong Ica En el canal de Youtube Para que nosotros subamos Más videos de terror Y más videos de aventuras